¡Gracias! 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 ¡A ver si lo canta a todos! ¡Eso! ¡Arriba Lidia! Con otro tema la difícil solución En una época difícil de mi vida Estaba en la espalda y la pared Y aguantando la opinión de mi familia Yo no quería una vida normal No me gustaban los horarios de oficina Mi oscuro y tu reventa se reía El primero de mi profesor Y como una revelación Ya sé que quiero en esta vida Voy a seguir mi compasión Será la música, mi techo, mi comida No quiero trabajar, no quiero ir a estudiar No me quiero casar Quiero tocarla, la guitarra, todo el tema Y que la gente se enamore de mi voz Porque yo No quiero trabajar, no quiero estudiar No me quiero casar En la cabeza En la cabeza tenía la voz de mi hijo Que me sonaba como un rulo de tambor Oh, mejor que te apreté Mejor que madurez Mejor que labores Ya me cansé de que me tome la cerveza Te voy a dar con la guitarra en la cabeza Oh, mejor que te apreté Mejor que madurez Mejor que labores Ya me cansé de ser tu fuente de dinero Voy a poder empezar en la cabeza ¡Arriba todo! ¡Ey! 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 Y como una revelación Ya sé que quiero en esta vida Voy a seguir mi compasión Voy a seguir mi compasión ¡Ey! 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 Quiero tocar la guitarra todo el día Y que la gente se enamore de mi voz Por eso No quiero trabajar No quiero estudiar No me quiero casar En la cabeza tenía la voz de mi hijo Que me sonaba como un rulo de tambor Oh, mejor que te apreté Mejor que madures Mejor que labures Ya me cansé de ti me tome la sorpresa Me voy a arcar con la guitarra en la cabeza Oh, mejor que te apreté Mejor que madures Mejor que labures Ya me cansé de ti me tome la sorpresa Voy a ponerte esa guitarra de sombré ¡Ey! 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 Los auténticos de Tomáez, que se hace 30 años presentes! Arriba, arriba, arriba! Son, 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 son! Hielo, Hielo! 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 ¡No! 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 ¡GENAMILLA! ¡Salud! ¡No hay fiesta sin estas canciones! ¡No hay DJ que arme una buena fiesta si no ponen los decadentes. ¡No! Oye, y en la principal fiesta de Chile tenían que estar presentes ellos, los auténticos decadentes. Hace 15 años estuvieron aquí por primera vez y ahora han revivido toda su energía, esa máquina de hits que nos hacen bailar y que nos hacen cantar el público en la Quinta Vergara. ¿Quiénes más auténticos? ¡Sí! Pero, pero se fueron, se fueron, se fueron, se fueron. Les podemos pedir que vuelvan. Vamos, nos voy a ir a buscar. No, nos aburrimos, se fueron. No, no puede ser, ¿cómo se van? Ahí viene de uno, ven, ven. Che, vení, vení. No, vengan, que la fiesta queremos que continúe y el público también quiere decirles algo. Porque la Quinta no se cansa de bailar, de cantar, de saltar, de estar arriba del tablón. Mira arriba del tablón, arriba del tablón. Ahí es la galería, mira, 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 mira. Mira esas gaviotas como frente al vuelo. Entonces, hay gaviotas de plata para los auténticos decadentes. A ver, a ver, a ver, no, pero viejo no. Es la gaviota, ella no se llama gaviota. La señorita no. No, la señorita no. Para acá.